En un mes increíble, vamos a continuar con más de nuestro programa con Isaac y también con Emiliana. Muchísimas gracias María del Rosario, Uchera Sillingbor y aquí estamos en la Mesa del Poder de la Información junto a Emiliana Valdez. Así es, ya listas para darle la información más actualizada y por supuesto aquí en la Mesa del Poder de la Información la noticia del día. Y queremos contarles que la Feria Gastronómica Internacional Raíces 2021 premió a la mejor hueca de Guayaquil. Calidad, sabor y presentación de los platos fueron varios de los aspectos que el jurado analizó para declarar al ganador absoluto. Imagínate ahí Isaac. Veamos los detalles en la siguiente nota a continuación. Fueron 80 expositores en stands de bebidas y alimentos que participaron en la Feria Gastronómica Internacional Raíces 2021, donde el domingo 10 de octubre se declaró un ganador. Se trata de Casa Manaba con su plato colonche de camarón. Somos una familia maravita que vivió hace muchos años a Guayaquil. Esta ciudad nos recibió con los brazos abiertos y estamos agradecidos por Guayaquil. Fueron evaluados... ...el mercado del río. Bienvenidos a Casa Manaba, los esperamos. La estrella culinaria de plata fue otorgada a la picantería Miltiño por su cazuela marinera. Yo creo que este es el inicio de algo muy grande. Se encuentra en Samane 5, en la principal del Isidro Llora, Manzana 928 Villa 11. Mientras que la de bronce se la llevó el Colorado por su seco de chivo. Más de 25.000 personas visitaron la feria dentro del aforo del 50% que estaba permitido. Nuestra comida típica no le pide favor a ninguna comida de la región. Y por eso Raíces ha posicionado a Guayaquil como un destino gastronómico nacional e internacional. También se entregaron reconocimientos al emprendimiento e innovación. Así como premios a los aficionados en las categorías Reto Coctelero, Pastelero y Parrillero. Informó Celeste Dueñas. Perfecto, la tan ansiada y galardonada estrella de oro justamente se la llevaron acá. Un riquísimo, un riquísimo plato como camarón. Yo ya quiero ir. ¿Usted quiere ir a todos? Ya quiero ir y felicidades por ellas también por la de plata y bronce. Pero déjeme decirle que aquí ya le toca para el próximo año. Pero se quitaron en el local. Inudablemente, ahora en todo caso varios restaurantes justamente fueron allá llevando su mejor plato. Porque este es un momento en el que muchos pueden mostrar su mejor plato y pueden dar a conocer. Justamente esta feria se trata con eso. A propósito también de la reactivación económica de nuestra ciudad y de nuestro país. Muchas personas allá decían y comentaban que el ir a Raíces es como visitar el Disneylandia pero en comida, gastronómico. Es espectacular, tú puedes degustar de lo que desees ahí y es increíble. Una riquísima experiencia culinaria y sobre todo una buena manera de impulsar al emprendimiento. Al joven ecuatoriano emprendedor que lucha por cumplir sus metas, sus sueños.